¡Aplausos! ¡Aplausos! Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo ofreceré mi corazón Como un documento inarteable Yo ofreceré mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofreceré mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofreceré mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofreceré mi corazón Yo vengo a ofreceré mi corazón Pedומר que todo es recognized Y absústifo Yo vengo a ofreceré mi corazón Ya vengo a orrecesto Ya vengo a orecesto Y van a ofreceré mi corazón Y de esperanza Que viva México y que viva Latinoamérica.